Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a mi recién resumen de Dynamite, 2 de agosto de 2023. El día de ayer All Elite Wrestling realizó un show especial ya que era su episodio número 200 de Dynamite. Parece mentira que el show comenzara hace casi 4 años, en octubre del año 2019 y llevan ya 200 episodios. Así que el show arrancaba con Chris Jericho y Konosuke Takeshita enfrentándose a Daniel García y Sammy Guevara. Una buena dosis de entretenimiento deportivo para comenzar con este programa. Todo iniciaría con un buen intercambio de chops entre Jericho, Guevara y García. No pararían de pegarse golpes en el pecho con la mano abierta. Daniel García hizo los pasos prohibidos. En un momento Jericho buscó la Lions Out, pero Daniel puso las rodillas. Tras ello Sammy Guevara recibió el relevo y se lanzó sobre Jericho y Takeshita fuera del cuadrilátero. Tras ello aplicó un planchazo sobre el japonés, pero Jericho cortó el conteo. Takeshita se recuperó, aplicó una Blue Thunder Bomb y luego las murallas de Jericho, pero Sammy Guevara logró salirse de la llave. Este le aplicó una Spanish Fly a Jericho, pero Chris se salió de la cuenta. Tras ello Chris Jericho le aplicó la Codebreaker a Daniel García y estuvo a punto de vencerlo. Luego Daniel le metió un rodillazo en la cara, pero Takeshita cortó el conteo. Tras ello Sammy Guevara aplicó una Shooting Star Press afuera del cuadrilátero. Al final Jericho buscó la Judas Effect, pero Daniel García lo llevó al todopoderoso paquetito. Tras ello le aplicó el francotirador, pero el pelado Don Calis lo atacó con un bate de béisbol. Y bueno, Jericho aprovechó para cubrirlo y así darse la victoria por la cuenta de tres. Al principio Chris Jericho se sentía algo confuso, ya que no quería la ayuda de Don Calis, pero no pasó a mayores. Así que Jericho y Takeshita derrotaban a García y Guevara en el opener de este show. Un buen combate inicial. La verdad que Takeshita me parece un crack, de los mejores japoneses que han pasado por All Elite Wrestling. Tras ello, el presidente de la compañía, Tony Khan toma el micrófono y celebra los 200 episodios de Dynamite con un vídeo promocional acerca de dicho programa semanal. Mientras tanto, Matt Menard le dice a Chris Jericho que la siguiente semana habrá una reunión de la Jericho Appreciation Society. Posteriormente, el FTW Champion Jack Perry entró en escena y demandó la presencia de Jerry Lynn. Este último dice que tiene un compañero que luchaba en la extinta ECW para ir contra él. Y quien aparece, señores, es el marihuanero Rob Ben Dem, haciendo su primera aparición en All Elite Wrestling. Joder, epicardo. Recibió una gran ovación y a mí me emocionó muchísimo ver al grandioso Rob Ben Dem en All Elite Wrestling. No me esperaba su aparición. Entonces, RBD se sube al cuailátero. Jack Perry falla el sietazo y se termina marchando. Para rematar, RBD hace Rob Ben Dem. Y bueno, tras este segmento fue entrevistado en Backstage y retó a una lucha mano a mano a Jack Perry para la próxima semana por el FTW Championship. Me sigo preguntando a ver por qué rayos AW ha programado el debut in-ring de RBD para la próxima semana en vez de para el evento más grande en la historia de la compañía All In, que se realizará a finales de este mes. Yo no lo encuentro el sentido, ya que RBD es una leyenda del negocio, es un luchador que crea nostalgia en muchos fanáticos y a mí me parece más conveniente que tenga su primera lucha en esta compañía en el evento All In. ¿Igual es porque no quieren saturar la cartelera? Oye, quién sabe. Posteriormente, John Moxley, Tren Beretta y Pentagon Jr. se enfrentaban en una triple amenaza sin descalificación, con reglas extremas. Valía todo. Fue un maldito desmadre desde que sonó la campana. Mucha acción de inicio a fin. Hicieron uso del cubo de basura, de las chinchetas, de la silla de acero, de la escalera metálica, incluso de un bate con alambre de púas. John Moxley obviamente estaba en su terreno, parecía un niño con sus chuches. Se estaba divirtiendo un montonazo. Este le aplicó una pal driver a Trent sobre un bate con alambre de púas. Tras ello, Trent lanzó a John sobre el bate con alambre de púas. Mientras tanto, Pentagon Jr. coloca las dos mesas afuera del cuadrilátero, pero John Moxley lo atacó por la espalda y Trent lo sorprendió aplicándole una superplex sobre las dos mesas. Tras ello, la acción regresó al ring. Trent y Pentagon aplicaron una doble superkick. El más caro se subió a la tercera cuerda y ejecutó la Canadian Destroyer a Trent sobre una mesa. Luego, John Moxley lanzó a Pentagon Jr. sobre la mesa que estaba en el esquinero y le aplicó una pal driver sobre las chinchetas. Y aún así, Pentagon se salió de la cuenta. Quiero hacer un pequeño inciso. Locos, una pal driver sobre las chinchetas y se sale de la cuenta. A veces, de verdad, que me encabrona lo prostituido que está el pal driver en All Elite Wrestling. Oye, la superkick y otras movidas básicas lo puedo llegar a entender, pero una pal driver que vas de cabeza contra la lona, hermano, protégelo al menos un poco, ¿no? Tras ello, John Moxley lanza a Pentagon sobre las chinchetas y le aplica una cutter a Trent sobre las mismas. Este último se recupera y lanza a John sobre las chinchetas, pero Pentagon lo golpea con el cubo de basura. Tras ello le aplica una superkick y John Moxley un lazo al cuello. Entre los dos comienzan a intercambiar golpes hasta que John Moxley le aplica la parading shift. Lo tiene todo hecho para ganar, pero Trent lo saca fuera del cuailátero y es el que encubre a Pentagon Jr. para así llevarse la victoria por la cuenta de tres. Un combate muy salvaje. Me pareció un desmadre de inicio a fin. Fueron a lo loco. Fue un festival de spots. Lo que no me gusta es cuando le restan valor a la pal driver. Una movida en donde el rival va directamente de cabeza contra la lona y se puede quedar tetrapléjico. Y bueno, tras la lucha, John Moxley ataca a Trent. De repente aparecen Claudio Castagnoli y Willer Jutta, como también Orange Cassidy y Chuck Taylor. Se van a los golpes y todo culmina con Chuck Taylor retando al Blackpool Combat Club a un combate en el parking. Luego llegó la hora de prestar atención a la televisión, ya que el campeón mundial de All Elite Wrestling, MJF, entró en escena y dio un discurso muy, pero que muy emotivo. Él confesó que cuando era pequeño lo diagnosticaron con déficit de atención, además de trastorno sensible al rechazo y que es algo que lo molestó durante toda su vida. Recuerda cómo de niño recibió acoso en la escuela, cómo la gente se burlaba de él, le daban palizas, le hacían bullying y todo por ser judío. Y que debido a ello se vio obligado a traicionar a todo el mundo antes de que lo traicionaran a él. Aún así, MJF cuenta cómo él se dio cuenta de que realmente no todas las personas en este mundo eran malas y que en la actualidad él no teme a que la gente lo ame, ya que los fanáticos presentes en esa arena sienten simpatía por él, que es el diablo. Él reconoce que en la actualidad sigue siendo un idiota, pero que ahora es el idiota de la gente. Así que el público empieza a hacer cánticos en su apoyo y MJF demanda la presencia de su gran compa Adam Cole. Este último le dice que está muy orgulloso de él. Le dice a MJF que a su tan joven edad es uno de los mejores luchadores profesionales del mundo y que aprecia mucho el hecho de que haya salido a contar su historia. Le hace saber a MJF que no está solo, ya que Adam durante unos años también fue un idiota porque creía que esa era la manera de conseguir el éxito, pero en realidad se dio cuenta de que sentía miedo y no entendía lo que era ser un hombre. Adam le diría textualmente, esta gente te ama, Max, te adoran, quieren ovacionarte, no solo porque eres uno de los mejores luchadores, sino porque saben que en el fondo de tu corazón y tu alma hay un buen tipo. Guau señores, pero qué buen diálogo. Entonces MJF le dice a Adam Cole que quiere cumplir con su promesa que es una lucha por el campeonato mundial de All Elite Wrestling. Este le dice que Adam Cole no merece un combate, sino más bien el combate. ¿Y cuál es el combate? Pues será en el evento más grande en la historia de All Elite Wrestling, el evento central de All In. MJF contra Adam Cole en el Wembley Stadium. Le dice a Adam, no hay nadie más en el mundo con el que quiera hacer más historia, así que por favor firma el contrato. Entonces Adam Cole lo firma y ambos hombres se abrazan. Así que se anuncia la lucha entre ellos dos, que será el evento central de All In. A mi opinión, uno de los mejores segmentos que ha producido AW en su historia, ya que humanizaban el personaje de MJF y creo que este puede ser un punto significativo para su carrera, en donde esté haciendo poco a poco su cambio a face. La historia con Adam Cole nos ha permitido simpatizar muchísimo con MJF y fue muy emotivo como contó su historia de niño, de que le dan palizas, de que le hacían bullying, de que tenía déficit de atención y como ha pasado de ver alrededor suya gente mala a decir, ostras, igual todo no es así y en realidad hay gente buena. Y el hecho de que Adam Cole le dijera a MJF que él también fue un idiota en el pasado, ayuda a que Maxwell en el KFEP sea más humano. Así que wow, como os digo, tremendo este segmento entre ellos dos. En fin, a mi opinión, MJF es el mejor talento en todo All Elite Wrestling. Así que bueno, tras ello, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson de The Elite se enfrentaban a Jeff Jarrett, Sadnam Singh y Jay Lethal. Todo comenzaría con Jeff haciéndole unas pequeñas burlas a Kenny Omega y quien luchó gran parte del combate fue obviamente Jay Lethal, ya que Jeff Jarrett está viejo y Sadnam Singh es un luchador limitado en el cuadrilátero. Así que bueno, Kenny, Nick y Matt se divertirían un poco, muchas movidas conjuntas, flippity-flappity-flu. Vimos dobles superkicks, dobles lances y demás. Al final la esposa de Jeff Jarrett comenzaría a discutir con el árbitro, así que Brandon Cutler le echaría a Spray en la cara. De repente, ahí aparecieron los Hardy Boys para atacar a Sonjai Dude. Jeff Jarrett tomó una guitarra y trató de pegarle a Kenny Omega con ello, pero falló el golpe y Hammond Page le aplicó la Bookshot Lariat. Para rematar, Kenny Omega le metió un rodillazo a Jay Lethal, se burló de él con la guitarra y lo remató con la One Wind Angel para así llevarse la victoria por la cuenta de tres. Y bueno, tras la lucha, The Elite anuncia que han renovado su contrato con All Elite Wrestling. Un combate entretenido, el público lo disfrutó muchísimo, Jeff Jarrett hizo lo suyo en el combate, no me esperaba la interferencia de los Hardy Boys y bueno, el resultado era bastante predecible con Kenny, Matt y Nick llevándose la victoria. Tras ello, los campeones en pareja de Ring of Honor a UC Open se enfrentaban a Commander y al hijo del vikingo. Una lucha con un toque muy mexicano, ya que el hijo del vikingo y Commander hicieron de las suyas, luchando de forma muy dinámica y en todo momento volando por los aires. El spot que más me sorprendió fue cuando Commander se apoyó en la espalda del hijo del vikingo que estaba siendo cargado y le aplicó una Canadian Destroyer a su rival. Tras ello, los mexicanos se subieron a la tercera cuerda y aplicaron una Musauta fuera del cuadrilátero. Tras ello, una doble 450 Splash, pero cortaron el conteo. Al final, UC Open con su remate conjunto sellaron la victoria por la cuenta de tres, derrotando a Commander y al hijo del vikingo. Un combate que cumplió dándole tiempo en televisión a Commander y al hijo del vikingo y así reforzaban a los campeones en pareja de Ring of Honor a UC Open. Y bueno, en la lucha estelar, Toni Storm defendía el campeonato femenino de AW ante Hikaru Shida. Cuando las féminas estelarizan un Dynamite, en muchas ocasiones es porque va a haber un cambio titular, porque si no, siempre lo ponen previo al combate estelar, dándole sus cinco minutitos. Pero esta vez no era así. Le dieron un tiempo bastante aceptable, más de diez minutos, para que tuviera un decente desarrollo. Como era de esperarse, Saraya y Ruby Soho ahí estaban tocando las narices en la esquina de Toni Storm. Pese a ello, la japonesa luchó ante la adversidad y aguantó todo tipo de golpes. Esta le metió un rodillazo a su rival y luego le aplicó una Falcon Arrow. Pero Toni se salió de la cuenta, entonces Saraya le entregó el palo de Kendo a su compañera, pero Hikaru Shida lo tomó y golpeó con ello a Saraya y Ruby Soho para que dejaran de tocar las narices. Entonces Toni Storm aprovechó para rociar el spray en su cara y seguidamente aplicarle una Pal Driver. Para sorpresa de todos, Hikaru Shida se salió de la cuenta y al final pilló por sorpresa a su rival con un pin y se dio la victoria por la cuenta de tres, convirtiéndose en la nueva campeona femenina de All Elite Wrestling. Fue un final satisfactorio para un episodio especial como el número 200 de AEW Dynamite. El combate tampoco fue extraordinario, siendo sinceros, pero oye, cumplieron y me alegro de que el infumable reinado de Toni Storm como campeona femenina haya terminado de una vez por todas. Así que Hikaru Shida es la nueva campeona y es como finaliza este programa, que lo califico con un 9. Hasta aquí el análisis resumen del Dynamite de anoche, el especial número 200. Espero que os haya gustado muchísimo. Si así, dejad un like en este vídeo, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Como siempre, os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios que os pareció el show. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Si quieres una review, te hago un detrás del K-Fape, también manejo tops. La historia de Londres.